Sí, hace tiempo que se viene por acá. ¿Hace cuánto te dedicas a esto, practicas estas batallas? En el hip hop, en la cultura estoy desde los 8 años y hace 8 años hago freestyle. ¿Y hay competencias muchas de estas en las zonas así públicas? No, no como estos volúmenes, no. ¿Y qué tal? ¿Cómo ves la organización? Bien, sí, supongo que siempre se puede ser ser humano y uno se puede equivocar, pero lo mejor es que sale con unas intenciones legítimas, ¿no? ¿Crece cada vez más la gente que se apasiona por este tipo de disciplina? ¿En qué sentido sí crece? En el sentido de que cada vez son más quizá los que se quieren sumar o aprender como es. Sí, se multiplican, sí, se multiplican como agua, como gotas de agua, sí, sí, son cada vez más, muchos más. ¿Cómo fue la primera vez que te metiste vos en esto? Yo salía de la cultura del rock, en esos momentos no estaba en el hip hop, yo no me dedicaba al hip hop. Y necesitaba una necesidad de expresar un mensaje, necesitaba la necesidad tal cual, de expresar todo lo que me daba algo el día o mi estado de ánimo o sacar el estrés o ser, simplemente ser. Y esto te da identidad, el hip hop te da identidad y te da una pasión, te da una forma de vida, te da lo que nadie te da, lo que una persona no puede darte. Hostia, competí acá en Cañuelas, ¿cómo arrancaste con esta disciplina? Y nada, arranqué en Córdoba, allá en La Sierra, un pueblo llamado La Falda, donde me mudé acá, fui para allá y ahí conocí el freestyle y todo lo que es la movida. Me encantó y dije, bueno, esto lo tengo que seguir, ahora ya van 5 años y nada, vine a esta fecha en Cañuelas, estoy viviendo en Ezeiza, en Villagol y nada, una experiencia única. ¿A qué edad? A los 14, a los 14 años se me sacaron. ¿Y sos de ir a competir a este tipo de eventos así públicos o no hay muchos? No, estoy viendo que no hay muchos, pero los que hay son en Capital y así. Igual ya son 5 años compitiendo a full y nunca le dejé de agarrar la mano por solo. O sea que acá en Cañuelas es el primero que te presentás así frente a público en una plaza, por ejemplo. Sí, en Cañuelas sí. ¿Y qué tal? ¿Qué te parece? ¿Cómo están? Recontra bueno, mal. El sonido, todo, la experiencia única, estuvo re zarpado todo el evento. ¿Y qué es importante lo que tiene que ver con el evento? Porque si no, no se hace bien, ¿no? La rima. Claro, que todo tramita buena energía, si no de qué te sirve. Y acá llegamos y estuvo toda la mejor, así que nada, a romperla y a disfrutar, como se ve. Muchísimas gracias, eh.